¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me va a costar de cambiarme la armadura en un momento Y quitarme el anillo de Havel y ponerme el anillo de... Oxidado Vamos a ver por qué no voy rápido en esta zona Vamos a ver dónde estás Ahora sí Vamos a ver Bueno... ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué? No me ha matado el demonio este Y me va a matar un gilipollas de estos Ya verás Lo voy a quitar así porque si no... No me ha matado el demonio este ¿Qué pasa? ¿Que eso no cogen el veneno o qué? Joder Abuela, hostia, puta Voy a ver si me lo traigo aquí al otro Porque aquí no me hacen nada A ver si me lo traigo ¿Qué pasa? ¿Va a cojo o qué? A esto no le meto... Venga, ven para acá Ven para acá, picha ¿Estás que he bugeado? No me jodas ¿Eh? ¿En serio? ¿Me has quedado ahí? Pues mira Por tonto ¡Eh! ¡No! A ver si es tonto voy a ser yo Aquí te voy a enganchar ¡Alo Mari! ¡Alo Mari! ¡Mari! 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 ¡Alo Mari! ¡Alo Choni! Toma Sí, sí, soy un cobalde ¡Qué pacha! Toma Crítico Mira, sí da gusto, ¿ves? Se quedan ahí bugeados Y ahora que se canse ya de tirar los rayitos ¡Eh! ¡Aquesto truco no lo sabíais! Pues mira ¿Ya he tirado dos? Claro Dame tus cuernos Venga Mira cómo baila Baila Y la serpiente baila Toma por culo ya, hombre Y ahora a ver si me quito a estos Porque sé yo que me van a dar un poquito de porculito Si no le dejo que dispare Mejor Es que esto encima de que ya son difíciles los... Los demonios Para que encima te estén tocando los huevos estos Y aquí arriba Los quito de en medio y fuera ¡Hala! Como falles A joderte El problema es que me quedan cuatro estos ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Joder! Una mierda, ¿eh? ¡Gilipollas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gilipollas! 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 dar el último. Eso es lo raro. Me resulta extraño esto. Pues nada, vámonos. Bueno, pues nada, nos vamos. Voy a comprarle a este tío antes de nada. Voy a subirme el escudo de... que llevamos. Vale, comprar objeto. Voy a comprarle 5. Y reforzamos arma. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el escudo que llevamos puesto? Este. Ok. Ok. Y ok. Vale. Ya lo tenemos a más tres. Escudo de tablas. Era el que cogimos allí antes de entrar en el gran hueco. Este fue el escudo que cogí. Y si no recuerdo mal, es el que te da con la clase de... de... el que va con... el marginado. Por lo menos en el Dark Souls 3 te daban el escudo de tablas. Y aquí... esta zona... faltaba por investigar una parte. Vale, pues ya vendremos. Y creo que nos vamos a ir... aquí donde estaban los marihuanos. Creo que nos vamos a ir hacia el Valle de los Dragones. O el Mundo Pintado. No sé. Me lo pensaré. No, vamos al Valle de los Dragones. Venga. Coge el atajo. Y nos vamos al... teletransportar al Santuario de Enlace. Ok. Está guapo, eh. Los colores molan. A ver. Vamos a ver. Flechas. Estas se podrán venerar o no? Nos quedan 44. Igual nos mata del fuego. Pero bueno, voy a intentarlo. Tenemos menos 91 almas. Eso no nos da. Vamos a ver. Ya sé que soy un cagazas, pero me da igual. En es inmuno al veneno. O me lo parece a mí. Vale. Ahí le doy 32. Y ahí le hago 30. A ver aquí en el ala. 30. Voy a cambiar de flechas. 32. Bueno. Pues como siempre, cortaré el vídeo para que no se haga muy largo. Ya sé. Dejarlo en comentarios, que soy un cagazas. No me importa. Pero... A ver quién es el guapo que se mete ahí debajo del dragón este, de los cojones. Bueno. Ahora nos vemos. Bueno. Pues después de 2.500 flechas, este bicho va a morir. Va por culo ya. Hola. A tu puta casa. Vale. Bueno. Pues he tenido un problemilla. Como habéis visto, he revisado la grabación anterior y se ha ralentizado todo. Así que he dejado la parte del dragón, que es la parte más importante. Y luego iremos a terminar con esos dragoncillos. Y os enseñaré luego los objetos que he cogido y dónde los he cogido. Porque como estaba ralentizado, pues he pensado que antes debería hacer otra cosa. Hablando con un suscriptor, vale, muy entendido en este tema, pues me ha dicho de que antes de hacer nada, haga y coja un objeto muy importante. La verdad que me ha llamado mucho la atención y me gustaría mucho de ir a por él. Pero hay un inconveniente, vale. Que... ¿Os acordáis de mi amiga la... la reina esta del caos o como se llame esta? Pues resulta de que para hacer este... para hacer esta serie que necesitamos abrir una puerta. Y esa puerta solo se abre con 30 humanidades. Sí, 30. O sea que me ha tocado de ir a armear más y ponérmelas y ahora se las vamos a ir dando. Para que podamos abrir una puerta y creo que está también para seguir la quest de Soler. Que me interesa también bastante, porque ya sabéis que es uno de los personajes más queridos por mi parte. Soler y el caballero de Caterina. Bueno, pues nada, vamos a ver... vamos a ir dándole las... las humanidades a esta... buena mujer. Y... cortaré el vídeo porque... hay que darse la zona luna. Y vamos a estar aquí hasta mañana. Con lo cual... lo cortaremos. Bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, dejaré como se da una. Que es lo mismo de siempre. Como veis... la zona luna. Y así hasta 30. Bueno, pues ya estamos acabando. Vamos a ver... Vilomancia. Tormenta de caos. Pacto leal profunda. Rango adquirido. Vale. Eh... vamos a ver... Ya está. Está la tormenta del caos. Y si ahora vamos... a... vale... como veis... a ver dónde está esto... que se... aquí... a ver... cojo opios... vamos a ver... No me acuerdo como era en el mando... No me acuerdo como era en el mando... Fuck. Ahora. Vale. Como veis aquí... sirviente del caos más dos. Por haberle dado las 30... humanidades. Hay que dárselas todas juntas. Vale. Bueno. Pues estas cosas... vale... eh... Si no te las dicen o no las ves. Esto es muy difícil de averiguar. Porque este juego tiene mucho más secretos... que el Dark Souls 3. El Dark Souls 2 no lo sé porque... aún no lo he empezado. Y también tengo pendiente el Demon Soul. Que por lo visto que es el padre de todos los Dark Souls. Pero bueno. Bien. A ver... ¿Cómo lo hacemos? Eh... podemos ir ahora a abrir la puerta esa que hemos dicho o... me puedo quitar ya del medio que lo voy a hacer. La parte de los dragones. Vale. Y así ya... lo dejamos finiquitado. Porque tampoco tiene más. Hay dos objetos. O tres. Y unos cuantos dragones. Y ya está. Pero... no me quiero dejar nada en el tintero. Así que... Pues vamos para allá. En un momentito. Bueno. Pues ya estamos aquí. Vamos corriendo. Vale. Y lo que yo os decía antes. Que... Si no te dicen las cosas... el que no sabe es como el que no ve. Y... lo de las cosas gracias a la gente y a los suscriptores y que me ayudan... gracias a ellos... Pues voy como medio puedo. Más para abajo. Según está mirando también lo de los cuervos. Porque... igual que en el Dark Souls 3... Yo siempre lo comparo, ya sabéis. Los comparo con él porque es el único que ha jugado. Los cuervos dándole objetos de... se hace regalos. Y por lo visto... Por lo visto... El objeto que vamos a coger a continuación. Que no quiero hacer... Spoiler. Muchos de vosotros ya sabéis cuál es. El objeto que voy a coger... Pues resulta que... Si se lo damos a los cuervos... Se da el anillo de bruja. Que es el anillo que cogimos cuando elegimos la clase. Eso es un... Pequeño problema. ¿Vale? Porque el anillo de bruja... Eh... Como veis... Hemos hablado con la... ¿Dónde está esto? Estoy hablando aquí... O... O... Ok, por aquí. El anillo de bruja, como veis... Es la que podemos hablar con la... Con la que le hemos dado las 30 monidades. Y... Y si le damos el objeto que vamos a coger ahora, después... Pues... Nos dará el anillo de bruja. Todo el mundo se coge... Las... Las llaves que abren todo. Se dicen que así... Evitas... Muchas puertas... Eh... Abrirlas. Pero... Claro, si quieres tener todos los anillos... Pues... No problema. ¿Vale? Entonces tienes que sacrificar la... La llave maestra... Por el anillo de bruja. Entonces ya... Te puedes quedar el objeto. O... Hacerlo a la segunda vuelta. Siempre. Bueno, pues aquí los tres objetos que cogimos fue un alma venerable... Y cogimos... Una espada y un escudo. ¿Vale? Voy a mostrar la espada... Y voy a mostrar el escudo. ¿Vale? Si cuando elegimos la clase... Cogimos la llave maestra... A esta parte podemos venir nada más a empezar el juego. Cogemos los objetos... Y aunque el dragón nos mate... Pero ya hemos cogido los objetos. ¿Vale? Este es el escudo. El escudo... Nos da... 85% de fuego... Y 100% de físico. ¿Vale? Esto es cuando nos enfrentemos a algún enemigo poderoso... Pues... Podemos elegir si es mágico... Si es de fuego... Si es de electricidad... Y podemos jugar con ambos... Los demás son... Pues ya sabéis... La rellena. O... Porque diga... Este escudo me mola... Y me gusta, pues... A gustos... Colores... Bueno... Pues vamos a ver la espadita... Que esta espadita... También... Está muy cheta... Para empezar... Y si os fijáis... Todo, todo, todo... Escala con 50... O sea... Con 50... Digo... Estaba mirando físico... Con C... Con lo cual... Es... Muy buena arma... Porque tiene un buen escalado... Pero el inconveniente de este arma... Cuando empezamos... Es... Que te pide 14 de... Fe... Entonces claro... Si nos cogemos al caballero... Pues a 10 de fuerza... Y 10 de destreza... Es fácil llegar... Pero... A 14... Pues... Tienes que sacrificar... Eh... Vitalidad... Y... Aprendizaje... O... Aguante... Mejor dicho... Resistencia... Por subir la fe... Y usar este arma... Pero... Es muy buen arma... Al principio... No se si para todo el juego... No lo se... Pero... Al principio... Está muy cheta... Nosotros la podemos llevar... Pero... Ahora mismo... No la voy a llevar... Si queréis... Nos la ponemos... Y la veis... Es una espada... Que es... Creo que la que... Es muy guapa... Y... Creo que en el Dark Souls 3... Te la dan también... En la base a empezar... Dentro de... El... El gran muro del rocí... Bueno... Pues... La probaremos... O no la probaremos... Venga... Bueno... Pues... Si seguimos para adelante... Vale... Nos encontramos unos cuantos dragones... Que ya venimos... Hace tiempo... Ya venimos una vez... Lo que pasa es que salimos cagando hostias... Estos dragones... Pues... Como siempre... El fuego... Les va muy bien... Ah... Antes de nada... Cuando están farmeando... Todas las almas en las ratas... Como siempre digo... En un vídeo que ya hice anteriormente... Vale... Eh... Me he subido uno más de aprendizaje... Vale... Voy a ver si hay un poquito de personaje... Me lo he puesto a 19... La otra vez me equivoqué... Y quise subir aguante... Y subir dos de aprendizaje... Pues ya he aprovechado... Y ahora tengo cinco ranuras... El... Esta... A ver si la pongo... Esta... La gran bola de... De fuego del caos... Esta me pide dos ranuras... Cual es como si tuviéramos cuatro... Vale... Tengo la gran combustión... La esfera de fuego... Y la combustión... Que la gran combustión... La cogimos... Hace poco... En... Un capítulo hace poco anteriores... En... En... La que nos faltaba de... Las hijas de... La bruja de Izal... Vale... Voy a ponerme... A ver si me lo paso rapidito... No me da mucho problema estos... Que me quito este del medio... Nuestro escudo que... Y... He desperdiciado... Una bola de... De fuego... Me cague la hostia puta... Bueno... No pasa... Aquí lo que si os aconsejo es... Uno... De uno en uno... Aquí no hay problema... Pero allí hay tres... Y... Y... Ya sabéis que las multitudes en Dark Souls... No son beneficiosas... Cuidado que vuelan y... Y... Y tiran... Juego no... Es decir... Tira en área... Joder... Me ha quedado un pixel tío... Que no son tan difíciles eh... Cuando vamos bien armados... No son tan difíciles... Yo aquí lo que hago es... Eh... Me traigo a uno... No ha hecho falta tirarle flechas... Y nos alejamos porque... El ataque no es muy poderoso... Y tampoco es mortal... Y la espalda se le cogería... O sea que... Estos enemigos no son muy problemáticos... Atraeremos a uno... Y ahora explico lo que... Lo que hice aquí... Aquí tampoco te... Tampoco es... Es la panacea extra... ¿Sabes? El set que te dan aquí... Tampoco es... Que digamos... Para coleccionar... Casi me caigo... Evitar las alturas... Ya sabéis que... Yo tengo... Estoy propenso... A la leve... La gravedad... Coño... Que me he ido para el otro lado... Ah... He equivocado... He equivocado... Vámonos... Vámonos... Y la mejor... No he mirado... Con que se... Con que... No me moriré ahora... Por hacer el gañolo... Bueno... Pues como veis... Los he envenenado... A tomar por culo... Hala... Les he tirado cuatro flechas... A cada uno de veneno... Míralos... ¿Cómo están? Menos mal... Menos mal... Que... Cogí las cento humanidades... Y me fui directamente... A... A entregarlas... A la bruja del caos esa... Que si no... Y pierdo las cento humanidades... Me da algo... No me da algo... Pero bueno... Venga... A ver si acaban ya estos... Perecen ya... Y... Explico ya lo que hay... Y lo vamos a dejar aquí... Ahí, ahí, ahí... Reventar... Reventar... Venga... Este por listo... Se va a llevar... Anda mira... Han dropeado algo... O sea... Venga... Se va... Toma... Esa para ti... Escama... Escama... Escama de dragón... Hostia... Pues ya sé dónde hay que ir... Para hacer el pacto de... Del dragón... Que ya lo vimos en capítulos anteriores... Serán treinta, ¿no? Escamas de dragón... Te darán algo... Bueno... Estoy subiendo estas escaleras... Para que veáis... Que no va a estar porque ya lo cogí... Pero... Para que veáis... Que aquí... Cogí esto... A ver si lo veo... Vamos a ver... Anillos... Este... Este anillo... Anillo... Piedra... Lágrima... Roja... Este anillo es la... Jolla... En vinagre... Este anillo... Cuando tienes poca vida... Te lo pones... Y mete unas hostias... Igual que este... Te defiende... Mucho más... Este... Pega unas hostias... Yo en el Dark Souls 3... Con este anillo... Con poca vida... Con... Con el sed de dragón... Con la piedra de dragón... Y... He visto matar al... Al pontifici de Sullivan... De un castiñazo... De uno... Hacerle un parry... Meterle un crítico... Y... Muerto de un hostiazo... Pero bueno... Yo no valgo para esto... Yo soy muy manco... Y yo... Si no voy con toda la vida... No voy a gusto... Bueno... Vale... Esto por aquí... Y ahora... Las escaleras... Donde están... Vamos... Cógeme hostio... Si... Ah... Que tengo... Vale... Que tengo... Cartel... No sé cómo se baja rápido... Aún no lo aprendió... O no sé cómo sea... Bueno... Y nos queda un objeto... Ya por ver... Que es el último... Vale... Que aquí cogemos dos objetos... Está guardando ya... Aquí... Que fue... El... El set... De... A ver si lo veo... ¿Bandolero? ¿Bandolero era? Sí... El set de bandolero... El set de bandolero... Cogimos aquí... Vale... Que este es el que te dan con la clase... Cuando eliges personaje... Con la clase de bandolero... Con lo cual... No es... No... El... La panacea... A ver... Este... El típico... Además se parece mucho a los de... El bajo... Abajo del burro de los muertos... Donde... Nos enfrentamos a Aries... Se parece mucho a los ninjas esos... Que nos atacaban ahí... Y se nos subieron a la chepa... Y creo que he cogido también algo más... A ver si lo veo... Que no me acuerdo qué es... ¿Era un arma? Ah vale... Sí... Ya me acuerdo... Otro puñetero escudo de araña... Nada por aquí... Este... El segundo ya... Que nos dan... Uno nos dieron en... En las profundidades... Y este aquí... No sé por qué... Hará tanto ímpetu con el escudo de araña... Bueno... Pues nada... Aquí... A lo bandolero... Lo dejamos aquí... Bueno... Pues... Ya sabéis... Un saludo para todos... Nos vemos... En el próximo capítulo... Hasta luego...